¡Caio! Una declaración amigos, estamos grabando, último día de pesca del año Se acaba la pega, empieza el ahorro pega Se va a salir el patrón, vaya a hacer bien brillo, se lo come, con suerte el patrón ¿Van a haber varios cambios con los rayos? Con los rayos, ya no hay ninguna ninguna Vamos Vamos a enfocar los que demuestren Vamos a enfocar y luego este año No, no, tampoco Es el de acá, porque es el ... Que viene una ambulación Es el que demuestren o que llegó a este Es el que tenemos que ver, se le da a la piedriga ¿Verdir? ¿Cuál es lo que nos queda en la piedriga? a las dos pulenas y tu don por el fin No, no 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 no, no 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 no, no 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 no